Sí, eh, central, yo ya estoy ready, eh, yo ya estoy ready, así que cuando quieras, tira pa'lante, ¿vale? Haz la cuenta atrás y todo eso, y tira pa'lante. Yo estoy ready, así que nada, nos vamos un ratito pa' la luna, ¿no? Claro. Eh, desde ahí después puedo volver a bajar para ir a buscar a los de Latam, ¿verdad me dijisteis? Correcto. Vale, 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 ok, 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 vale, vale, ok. Pues dale, dale, ahí, dale la cuenta, nene, venga, va. Diez, nueve, ocho. Un poquito más rápido, tres, dos, uno, venga, vamos, go. Dos mil años más tarde. Vale, peceros, pues estoy a puntito de llegar a la luna, así que los de Latam en unos, no sé, ocho, nueve días aproximadamente cuando llegue a la luna. Y después, cuando vuelva a bajar, voy a por vosotros, ¿vale? Esperarme donde queráis, ¿dónde? Decirme dónde voy. México, Argentina, donde vosotros me digáis. Nos vemos por ahí. Por cierto, los próximos vídeos que voy a hacer, los voy a hacer desde la luna, ¿vale? Así que nada, disfrutar este. ¡Chao! Muy buenas a todos, peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos al canal de Kamikaze y vamos a ver cuál es el brawler que realmente no es que haga más daño que también, sino que a qué velocidad se puede cargar el bot, el boss, que tiene 100.000 de daño. De daño no, bobo, de vida. Yo creo que va a ser, eh, Colt. Colt, rico, eh, creo que, bueno, espérate. Shelly puede hacer ataque, super, ataque, super. Pedritos, vamos al vídeo y a ver qué tal. Antes de nada, decirme en la cajita de comentarios de todos los brawlers cuál pensáis que va a ser el más poderoso de todos. Vamos a ello. Ojo, a ver, yo he de decir, yo soy el robot y me cago un poco, ¿eh? Con todo esto. Oye, espérate, ¿y si gana Crow? Vale, se viene Shelly, ¿eh? A ver, boom. Es con todo, ¿eh? O sea, es ataque, super, ataque, super, es absolutamente todo. Claro, yo había dicho Shelly, pero Shelly yo creo que tardará unos 40 segundos, ¿no? O algo así no llega. Está muy bien, 31 segundos. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Claro, claro, tenemos que recordar que es absolutamente con todo, peceros, ¿vale? Es con todo. 33 segundos y medio, está bastante good, ¿vale? Está muy bien, me gusta, me gusta. A ver, Colt, yo había dicho Colt, ¿eh? Claro, Colt, pum, 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 claro, es ataque y super. No, no, pues Colt tardará 25, 26, 27, 28 segundos, casi 29. Pues no hay mucha diferencia, ¿eh? Vale, se viene Bull. A ver, Bull, sí, hace muchísimo daño, ¿vale? Es de los Brawlers que... ¿Qué más daño hacen? Eso ya lo sabemos. Pero a nivel de velocidad, de momento es el que tarda más. ¿Cómo te quedas? Se viene Josh... ¡Ya, ya! ¿Qué te pasa hoy? Se viene Jesse con la torreta Scrappy. ¿Sabéis que hay mucha gente que todavía no sabe que la torreta sea más Scrappy? 48 segundos, Jesse, terrible. Terrible. Brock también va a tardar bastante, ¿eh? Brock va a tardar mucho, ¿sabéis por qué? Igual que Piper, porque sus ataques tardan mucho. ¡Aún espérate con la super! ¡Espérate que se pone top! 20 segundos. Brock, fruto amo. Vale, se viene a Dynamite. Claro, Dynamite va a ser ataque super, ataque super, ataque super, ataque super. Gadget está muy bien, ataque super... No, va a tardar bastante, ¿eh? Tarda bastante, pero, a ver... Yo creo que como Bull, como Bull, más o menos, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, un poco... Menos que Bull, ¿eh? Vale, ostras, claro, con Bull va a hacer super, ataque super, super ataque, ataque super... Yo creo que 30 segundos casi, ¿eh? ¿O qué? Sí, más de 30, más de 30. Pero fijaros bien que más o menos todos están ahí. Más o menos. Menos Jesse que se ha ido tomando por saco. ¡Vamos, primo! ¡Confío en ti! ¡Primo! No, primo también va a tardar bastante, tío. ¡Eh, primo! ¡Eh, primo! ¡Eh, primo! ¡Parecía Super Mario! ¡Es Super Primo! ¡Eh, primo! ¡Eh, primo! ¡Eh, primo! Perdón, ¿eh? Pero es que... ¿Barley? ¿Cómo tardas casi un minuto, Barley? ¿Cómo tardas casi un minuto, Barley? Bueno, poco va a tardar, tres minutos casi, ¿no? ¡Ah, mal! Un minuto 46. Ok. Vale, Rico... Yo había dicho Rico que podría ser de los tops, ¿eh? Pero yo creo que no. No. Cuando ponen la velocidad significa que va a tardar un poquito más de 20 segundos, ¿no? Pues 21. De momento es el top 2. You see me rolling. Pues no está mal. Darryl... Bah. Darryl te voy a decir lo mismo. Obviamente hace muchísimo que... Un daño terrible. Pero va a tardar 27, 28 segundos, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28... 29 segundos. Bueno. Uy, con el gadget. Se viene a gadget. Vale. Claro. Es que Penny... Sí, hace muchísimo daño todavía más con el nuevo barril y todo esto. Ok. Pero el problema también es... La recarga de ataque de Penny es muy lenta. Se viene. Se viene. No va en coña. Pum, pum, pum. ¿No? ¿No se viene? Pues imaginaba que sí. Mira tú por dónde. 46 segundos. 47 en realidad. Carl, vas un poco lentito. Las cosas como son. Frank va a tardar muchísimo. Pero mucho. ¿No? Va a tardar mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Muchísimo. Ay, 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 ay. Un minuto 21, Frank. Qué lento que eres. Por suerte, dentro de poco vamos a tener una pedazo de nueva skin para este hombre, para esta fiera. Espérate, eh, cuidado. Madre mía, Tara. Madre mía, Tara. Tienes que pensar que Tara... ¿Sabéis los mapas estos de la comunidad? Decidme a ver si me equivoco y yo creo que no. Eh, que es Atraco. Pues muchísima gente, en esos que tú no pierdes copas, van con Tara. Porque entonces se pone a las sombras que atacan y entonces son como 4 ataques a una torre, ¿sabes? Entonces, claro, eso es muy heavy. Cuidado con Pam, eh. No, también va lenta, tío. Pero por la recarga de ataque, porque realmente 40 segundos, 43, casi 44. Pam. Ja. Dos minutos mínimo. Dos minutos mínimo. Se viene. Como poco sea mejor que Mortis me río tres horas. Vale, no. Pero por poco. Nunca mejor dicho. No, por poco no. Porque poco ha tardado 1.46. Ay, el genio también va a tardar un montón. Ay, el genio va a tardar mucho, muchísimo. Un minuto 20. Un minuto 20. Se viene, eh. ¡Oh, no! Ha tardado más. Terrible. Ha tardado más que poco. Ha tardado más que poco. Ha tardado poco. A partir de ahora te voy a querer más de lo que ya te quiero. Spike se lo carga en 11 segundos. No. En 15. Se viene top 1 para este hombre. Se viene. Spike. Díselo, chico. Díselo, nene. No. Es 15. ¡Tapuna! ¡Tapuna! Creo que Brock ha tardado. ¿Cuánto? Ay, no me acuerdo. Pero diría que Spike... Díselo, Crow. Díselo. Díselo, Crow. Demuestra que eres el mejor. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene y se vino. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Oye, pecero. ¿Cuál es el brawler que más te gusta? ¿Y la skin? Lo tienes aquí. Lo tienes aquí. Crow Phoenix. ¿Cómo? Un minuto 22. Un minuto 22. León. ¿Cómo que un minuto 22? ¿En qué momento? Es por la recarga de ataque de León, ¿no? Que es súper lenta. Porque León hace daño. Pues ya veis que no. Vale, se viene... Se viene el de las bolas. ¡No! Va a hacer el truquito. ¿Va a hacer el truquito? Se viene, ¿eh? Se viene... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El robot debe estar en plan... ¿Qué ha pasado? Madre mía, tú. Tic. Pues no está mal. No está mal. 55 segundos. Pues no está mal. Para Tic. ¿Sabes? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Gadget? 16 disparos. Ay, 32 segundos. Más de 30 segundos. Más de 40 segundos, baby. A ver, que no está mal. No está nada mal. Pero claro, es por... Ya lo... El que más. Este va a ser el que más, peceros. Casi dos minutos y medio, Sandy. Casi dos minutos y medio, Sandy. Penoso. Yo creo que va a tardar un minuto, ¿no? Sí, soy buenísimo. A ver, un minuto, 4 segundos, 5 segundos. Enf es un brawler. Ya sabéis que también molesta mucho. Hace muchísimo daño. Bea también. Lo malo de aquí de Bea... También va a tardar un minutito, ¿no? ¿O qué? Nah. Bueno, 50 segundos. Está bien. Está bastante bien. Claro, Bea, por ejemplo, no tiene casi, casi recarga de ataques. Pim, pom, pim, pom. ¿Sabes o no? Va a tardar mucho, tío. Va a tardar mucho. Es que no hace daño. Realmente, a ver. Hace... Sí que es verdad que saca casi 2.000. Casi, casi. ¿Vale? Pero no es daño. O sea, sí, obviamente es mucho daño. Pero tiene cuatro ataques. Sí. Ha habido un momento que mi cabeza ha empezado a... Vaya temazo. Ya aquí va a tardar mucho. Ya aquí vas a tardar muchísimo, pero en plan tres minutos. No hay coña, ¿eh? Quizás me he flipado. Quería decir dos, pero he dicho tres porque... No sé. Quería fliparme. Yo no digo nada, peceros, pero hay brawlers que van más lentos que poco. ¡Que poco! ¿Entendéis o no? Sandy, te ha ganado Sprout. Te ha ganado Sprout. Reflexiona. Uy, se viene. Boom, 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 boom. No, va a tardar bastante, ¿eh? Va a tardar bastante también. Un minuto y 20 o algo así. Un minuto cuatro. Bueno, correctamente, ¿no? Gale correctamente. Ojo, va a meter eso. Cuidado que Nani está muy... ¿What? ¿Cómo? A ver, debe tener la habilidad estelar, la cual, cuanto más volteas, no, más daño haces. Digo yo. Vale, se viene porque lo que está haciendo es muy top, ¿eh? Se viene. Uy, lo que va a hacer. Uy, qué asqueroso. Uy, lo que hace. Muy bien pensado, ¿eh? 3200 de IQ, ¿eh? Ya sabéis que Surge, ¿vale? Depende de la habilidad estelar. Tiene la de cuando se muere, sigue siendo nivel 2 o la de rebotar sus bolas. Perdón. Sus ataques. Pues eso es lo que ha hecho. Rebotar sus ataques en el muro. Y entonces, claro, de ahí salen 3 ataques. Cada ataque son 1600 o 1400, algo así. Por eso se acaba con casi 5000 cada ataque. A ver, Amber, has tardado. Has tardado bastante. Las cosas como son. Has tardado mucho. Low también va a tardar bastante. Bastante porque recarga de ataque bastante lenta. Ahora hace un daño más o menos correcto. Poco más. Poco más. ¿Se ven los 3 minutos, peceros? ¿Se vienen los 3 minutos más lentos de nuestra vida? Oh. No me lo creo. ¡Byron! ¡1.33! Me esperaba 3 minutos, ¿eh? ¡Se viene Edgar! Se viene el... 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 Mejor brawler del juego. ¡Oye, Edgar! Tardas mucho. Penoso. ¡Muy malo! Eres malo, Edgar. Eres mal... Se viene. Ahora sí que se viene, ¿eh? Ahora sí que se viene. Ahora sí que se viene. Este hombre hace muchísimo daño. A ver... Vale. Pensaba que hacía más daño, la verdad. Rufus. Que has visto que han cambiado el nombre, ¿eh? Ya no es coronel. Colonel. Ya no lo es. No, no, no. Te han rebajado. Ahora simplemente eres un perrito. Ahora simplemente eres un perro con sombrero. Es así de fácil, uniforme, nada más. Rufus. ¡Ay, Rufus! Vamos a tratar tres horas y media, tío. Tres horas y media, tío. Bueno, no, espérate, ¿eh? Es que también la recarga de ataque es muy lenta, tío. ¡Ay! Un minutito, bien bueno. Sí. Sí. Un minutito. No es de las peores, así que está bastante. ¡Uh! ¡Ay, se viene la super! ¡Ay, que se viene la super, chaval! ¡Dios! ¡Dios! No está mal, ¿eh? No está mal. Menos de 30 segundos, ¿eh? Menos de 30 segundos. Dale. 29. Menos de 29. Es quick fruto amo. Es así de fácil. A ver, bash. Hace daño. Saca 2.200, 2.300 por ataque. Está bastante good. La recarga de ataque también es bastante lenta. No lenta. Simplemente que no es rápida. Es normal, ¿vale? Ya sabéis que hay tres tipos de recarga de ataque. Igual que... ¡What! A ver. A ver. Yo he de decir una cosa y la voy a decir así. Para que todo el mundo me oiga. Debería ser 11. Para mí. ¿Vale? Para igualar a Crow. Básicamente porque ha tardado 10 con 54. O sea, por 6 décimas de segundo. Que décimas de segundo es literalmente... Es algo que no ves. Que el ojo humano no nota. ¿Sabes o no? Entonces, yo hubiera puesto 11 para ver un empate. Que después pongas primero a Griffith y después a Crow. Eso ya es otra cosa. Pero, Griff. Tengo miedo. La verdad. Tengo mucho miedo. Tengo miedo de ti. La verdad. Este también va a tardar un poco, ¿eh? Este también va a tardar un poquito, ¿eh? No, baby. Va a tardar mucho. Va a tardar mucho. Pero a nivel... Un minuto y medio. Bueno. Un minuto 20. Está bien. Un minuto y 20 está bien. Bueno, más de un minuto y medio. Meto otro. Un minuto 22. Oh, maole. No. No hace daño. No. Que no, que no. Mirad la recarga de ataque. Que es muy lenta, tío. Minuto y medio. Ah, pues no. Bueno. Minuto y pico. Minuto 10. Es lento. La recarga de ataque es de lo más importante del juego. Ya sabéis perfectamente que Bull, que Shelly son de los brawlers que más daño hacen de todo el juego, ¿vale? ¿Por qué? Porque Bull de un solo ataque te saca 2.800. 2.800. ¿Qué es lo que pasa? Que si la recarga de ataque tarda dos segundos en recargar, pues tardas mucho. Bueno, bueno, vas a tardar tres horas, tú, ¿eh? Tres horas y media vas a tardar como mínimo. Pues eso, lo que he dicho. Tres horas y media. 1.41. Madre mía, Janet. Y Bonnie también. ¡No! Bonnie va a saltar. Se viene. Bum, bum. Vale, saca como 2.436, ¿eh? Lo acabo de calcular. 812 por 3 son 2.436. 2.430. Bueno, Otis, de los peores brawlers del juego, literal. Terrible, terrible. No, a mí no me gusta nada. Es el brawler ahora mismo que tengo más bajito y ahí se va a quedar. ¡Se viene! Yo creo que ha sido... Vale. ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Oh! Bueno, peceros, pues ya habéis visto cuál es el brawler que, repito, no que haga más daño, sino que más rápido se carga al boss robot de 100.000 puntos de vida. ¿Cuántos de vosotros habíais pensado en Grif? En Crow. ¿Verdad que no habíais pensado? Yo en Crow lo había pensado, la verdad, pero no imaginaba que fuera tan fruto amo que ya lo sabía. Lo más importante del vídeo de hoy, dejo ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vamos en todo, nos vamos cuidando y... ¡Que vayan, chao! ¡Jiji! ¡Bruh!